Trisagio a la Santísima Trinidad Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de Preparación Dios, uno en esencia, y trino en las personas, aquí tienes una de tus humildes criaturas, que reconoce en sí la venerable imagen de tu Trinidad Santa. Confieso, que no he cumplido con las obligaciones, a que me empeña el honor de esta divina semejanza. He pecado, Dios mío, pero nunca te negué, pues he creído constantemente en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Creo que el Padre no tiene principio alguno, que el Hijo es engendrado por el Padre, y que el Espíritu Santo es consustancial a ambos. Que el Padre no es primero que el Hijo, ni los dos primeros que el Espíritu Santo. Adoro al Padre como Dios, al Hijo como Dios, y al Espíritu Santo como Dios. Yo no entiendo, Señor, este misterio, pero cautivo mi entendimiento en aras de la fe. Para mayor gloria tuya y mérito mío, ofrezco estos profundos sentimientos de religión, de reverencia y amor, como unos votos gratos a tu santidad, para que por ellos perdones tantas ofensas cometidas por mí contra tu majestad increada. A ti suspira la Trinidad miserable de mi potencia, mi frágil memoria, mi entendimiento lleno de ignorancia, mi voluntad contagiada de inclinación al mal. Sánala, santifícala, y concédeme tu gracia, para que jamás falte a los propósitos que te has dignado inspirarme. Prometo de todo corazón, dedicarme desde hoy en adelante, ayudado por tu santa gracia, a vivir cristianamente, y a invocar el misterio de tu augusta Trinidad, en quien espero encontrar misericordia, piedad y ayuda para siempre. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros. Con los querubines, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros, con los tronos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Oración a Dios Padre. Omnipotente y sempiterno Dios Padre, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en la esencia y trino en las personas. Te adoro, venero y bendigo con toda la jerarquía angelical y con tus amantes serafines, sabios querubines y excelsos tronos. Te aclamo, Santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de cielos y tierra, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con las dominaciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Enfusiasta, Santo, Santo, Santivo, Santo, 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 Sangre del Duende. Con las Potestades, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Santo, Santo, Santo Señor, Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor, Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros Con los principados, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros Oración a Dios Hijo, sabio y soberano Dios Hijo, hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia y trino en las personas Te venero, bendigo y adoro con toda la jerarquía de los ángeles y con las dominaciones, potestades y principados Te aclamo Santo, 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 Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo, Señor de cielos y tierra, a quien se ha dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén Con las virtudes Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Santo, como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros Con los arcángeles Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Con los ángeles, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Oración a Dios Espíritu Santo. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo, eres un solo Dios, uno en la esencia y trino en las personas. Te bendigo, adoro y venero con toda la jerarquía angelical y con las virtudes, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, procediendo en amor de uno y otro, Señor de cielos y tierra, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Oremos, Altísimo e incomprensible Dios, que dentro del santuario de tu divina naturaleza, donde nadie entra, tienes encerrados el misterio de tu Trinidad Santa, cuyo velo no se puede correr para verla de lleno y a quien debemos adorar profundamente. Dígnate recibir nuestros humildes votos de precaciones y alabanzas que presentamos reverentemente al pie del trono de tu inefable majestad, por los merecimientos de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Oración a los nueve coros de los ángeles. San Miguel Arcángel, te encomiendo especialmente a la hora de mi muerte, para que apartes de mí al demonio y así no ataque ni debilite mi alma. San Gabriel, alcánzame de Dios una fe viva, una esperanza fuerte, un amor ardiente y una profunda devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Inmaculada. San Rafael Arcángel, condúceme siempre por el camino de la virtud y la perfección. Santo Ángel Custodio, dame santas inspiraciones, así como la gracia especial de ponerlas en práctica con fidelidad. Ardientes serafines, alcanzadme un amor fervoroso a Dios. Luminosos querubines, alcanzadme el verdadero conocimiento de Dios y la sabiduría de los santos. Excelentes tronos, alcanzadme la paz y la tranquilidad del corazón. Altas dominaciones, alcanzadme la victoria sobre la concupiscencia y las malas inclinaciones. Invencibles potestades, dadme fortaleza para resistir al enemigo infernal. Apacibles principados, alcanzadme la perfecta obediencia y justicia. Milagrosas virtudes, alcanzadme la plenitud y la perfección de todas las virtudes. Santos Arcángeles, dadme conformidad perfecta con la voluntad de Dios. Santos Ángeles Custodios, fieles protectores, alcanzadme la verdadera humildad y una infinita confianza en la misericordia de Dios. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.